Erick Love, 19 años, fue transferido. Te voy a decir una cosa. Esto no es ningún reformatorio de acuerdo. Harás lo que ese hombre te ha ofrecido y te comportarás bien. Lo está alterando de buen orden. Guíalo hacia el buen camino. Porque en caso de que no se haya dado puta cuenta, soy su puto padre. Tiene que ayudarle. ¡Derechazo! Ahora es cuando te abres a mí y generas confianza, ¿no? Ha sufrido enormes traumas emocionales. Porque no siempre será posible que estés aquí para protegerlo. ¡Chico! 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 Tu traslado significa que eres un líder. Tu traslado significa que eres un líder. ¡Chico! 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 ¡Chico!